Hoy temprano me levanté y estaba prendido la televisión, se hablaba de jóvenes en las adicciones y me pregunté, ¿este es el México por el que Hidalgo dio su vida? Muy buenas tardes tengan todos los presentes, saludo con respeto a los distinguidos y distinguidas diputadas y diputados de la decimoctava legislatura de la justicia social. A mis compañeros congresistas del octavo congreso juvenil, agradezco encarecidamente la invitación a esta tribuna para compartir mi inquietud en relación a un tema de interés público que merece la atención de este honorable congreso y que puede generar un impacto social en el tratamiento de las adicciones, especialmente cuando hablamos de las juventudes. Mi nombre es Efraín Galdino Ushcocom y orgullosamente represento al municipio de Lázaro Cárdenas. En algún momento de nuestra vida hemos visto o conocido de la necesidad de tratamiento de algún familiar, amigo o conocido, inmerso en alguna adicción, frustrante, desgastante, emocional y económicamente, pero sobre todo solidariamente hablando, pues en muchos casos una de las principales limitantes es la falta de lugares o recursos económicos de la familia y en otros aún peor la seguridad de los familiares que pudieran llegar incluso a ser internados en centros particulares para el tratamiento de adicciones. De ahí la necesidad de la regulación, tratamiento y rehabilitación en la que exista la oportunidad de decidir y de qué organismos gubernamentales cuenten con este tipo de posibilidades de manera gratuita como parte de la garantía al derecho de la salud. Pero para empezar, nombrando y repitiendo lo primero, tener la posibilidad. Si bien es cierto que la ley para la prevención y tratamiento de las adicciones del Estado prevé que el Instituto deberá prestar servicios relativos al tratamiento de adicciones, también lo es que la misma legislación limita el carácter gratuito de dichos servicios al establecer que el mismo Instituto tendrá su consideración cuáles son y cuáles no conforme al artículo 20 del citado cuerpo jurídico. Lo anterior valdría la pena reformarse para establecer con claridad cuáles servicios serán gratuitos y cuáles no lo serán. Y también el principio y resaltar podría incluirse en el primer supuesto atendiendo al principio de interés superior plasmado en el artículo cuarto constitucional. Maximice las circunstancias de alta prioridad social, así mismo homologar a dicho principio de gratuidad todas las legislaciones necesarias. Pero lo más difícil de realizar el dar el primer paso que mi propuesta debemos reflexionar. Aunado al anterior, las estadísticas de consumo en personas y adolescentes derivan de diversas causas sociales y familiares, pero haría atender el tema que ponemos sobre la mesa, pues las afectaciones producidas sobre este tipo de situaciones no sólo afecta la esfera personal, sino la moral, jurídica, familiar, pero con un alto costo social. Estamos conscientes de que esto, la vida familiar y la participación de los integrantes de cada familia juega un papel fundamental para ello, pero hay que apostar a la prevención, pero contener con servicios de tratamiento y rehabilitación con cargo gubernamental y la participación del estado para que en algún momento buscar la calidad universal y gratuita. Es prioridad, es necesidad y también lo es por derecho. Gracias, es cuanto.